Al norte de Egipto, un hombre, un gran conquistador de la antigüedad llamado Alejandro Magno, fundó una ciudad a la que le dio su nombre. Esa ciudad se llama Alejandría y ha sido famosa por muchas razones. Allí había, por ejemplo, un gran faro, había una gran biblioteca, hubo una gran escuela de teología. Y esa ciudad tiene que ver con nosotros en este día 25 de abril, porque en esa ciudad, en Alejandría, según se cuenta, fue llevado hasta la muerte, fue martirizado el hombre al que hoy recordamos, el evangelista San Marcos. Él era el encargado de la comunidad cristiana y, en terminología actual podemos decir, era obispo de Alejandría y recibió el martirio un 25 de abril y por eso tenemos esa fiesta suya el día de hoy. San Marcos es un personaje realmente único en el Nuevo Testamento. Es uno de los pocos que está en relación bastante cercana y directa, tanto con el apóstol Pedro como con el apóstol Pablo. Encontramos que Pablo lo toma como secretario y encontramos que Pedro lo llama su hijo. Eso se recuerda en la primera lectura de hoy, que corresponde al final de la primera carta del apóstol San Pedro. Lo considera su hijo y dice Pedro, hablando por supuesto metafóricamente, que está en Babilonia. Ese era el nombre que los cristianos de aquella época solían dar a la ciudad de Roma. Porque en su recuerdo Babilonia había sido la gran ciudad repleta de pecado, la ciudad idolátrica y la ciudad cruel con los creyentes. De hecho, pues en el siglo VI a.C. Los judíos fueron desterrados precisamente a Babilonia. Entonces Pedro le da ese nombre, como otros también se lo daban, de una manera metafórica a la ciudad de Roma. Ciudad de gran idolatría. Ciudad que fue finalmente el lugar para el martirio del mismo Pedro y también del apóstol Pablo. Haber recibido semejante formación, haber recibido esos testimonios cercanísimos del poder de Dios, es algo que está reflejado en el Evangelio de Marcos. Yo quisiera que tomáramos conciencia de lo que significa abrir las páginas de ese Evangelio. Estamos leyendo el testimonio de una persona que habló con los protagonistas, con los testigos oculares, con la gente que estuvo ahí. Se ha dicho con bastante frecuencia que el texto de San Lucas debe mucho a las conversaciones y a la amistad y a la cercanía que Lucas tuvo con Pablo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, se cuenta, dice Lucas, en primera persona, fuimos a tal parte, hicimos tal cosa. Lucas tuvo como maestro cercanísimo a Pablo, pues Marcos tuvo como cercanísimo maestro a Pedro. Imagínate lo que significa estar tan cerca de aquel que es el primero entre los apóstoles y aquel que fue el testigo indiscutido e indiscutible de los grandes momentos de la vida de Cristo. ¿Quién estaba en la escena de la transfiguración? Pues Pedro, Santiago y Juan. Cuando Cristo va a resucitar a aquella niña que había muerto, se queda únicamente con Pedro, Santiago y Juan. Cuando, por ejemplo, se da la pesca milagrosa, y esto sucede dos veces, las instrucciones se las da Cristo a Pedro. Es esa frescura, es esa losanía, es esa cercanía con Cristo la que se transparenta en las palabras de Marcos. Y por eso Marcos es tan sobrio incluso en la manera de presentarnos los discursos del Señor. Podemos decir que Marcos quiere ser como una ventana que nos deje ver simplemente a Cristo actuando. Que lo veamos, que veamos cómo es, que veamos lo que hace, que lo descubramos para que también le dejemos hacer su obra en nosotros. Así lo permita el Señor por la intercesión de Pedro y de Pablo y del Obispo y Mártir, San Marcos Evangelista.